Y en este paraticholita linda, aquí le ponemos punto final a nuestro amor, carta para ti con cariño Y este querido homenaje también a nuestros grandes amigos, para Tati y Chucho, Ricardo Caño, Capacho, en el cielo, cariño ¡Vamos a irte a la pata, vamos! ¡Que se vele! ¡Muchachitos de la cúpula! ¶ 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 ¶… ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¡Ayer leí tu consumers atintomuscavore, porque Entus, mentiseswile, y en tierra me phones de bedco finalement ANDREAire discer israe not even a road not even a day, estas vere expansion El corazón, sufrir el amor en ti Cuántos años me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Al cielo me vengo, me siento perdido en todo lo que es amor Para mi pequeña, para mi mamá, de Seattle Solo para Seattle, para Seattle, para Seattle Para Seattle, para Seattle, para Seattle, para Seattle Gracias por la fiesta que nos viene por aquí en el silencio Conculimos esta noche a llamar a la niña a ustedes ¡Gracias!